Vecinos de Vicuña Maquena, la alegría inmensa de estar con ustedes para poder cambiar la realidad de todos los días que nos perjudica honestamente. Aquí estamos, han escuchado las compañeras y los compañeros, gente joven, gente con voluntad, de servicio, de trabajo, pero no en el interés propio, en el interés de transformar la realidad de Vicuña Maquena para todos ustedes. Y esto se hace, y esto se hace desde el compromiso, desde los contactos, desde el trabajo, desde poder conocer tipos como Luis Estanicia, que nos va a abrir un montón de puertas, si Dios quiere, yo tengo una esperanza pues tener, yo tengo una esperanza pues tener, de conocer tipos en el gobierno nacional y en el gobierno provincial, porque nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de todo, pero de todo lo que hay que hacer. Esta gente que nos acompaña, que no es más que ninguno de ustedes, que no es más que ninguno de nosotros, son compañeros, porque compartimos el pan, porque compartimos la sancia, porque compartimos las ganas de vivir mejor, porque compartimos también, y es lamentable decirlo, el dolor de muchos maquenenses, en un montón de cuestiones sensibles, cuando vemos que hay casas que se necesitan para los que no lo tienen y van hacia otro destino. Nosotros, como justicialistas, tenemos un compromiso con la gente, un compromiso con el pueblo, el pueblo es la base del justicialismo. Sin satisfacer las necesidades del pueblo, nos puede haber un dirigente justicialista que lo olvide. Ya lo dijo Evita Perón, donde hay una necesidad, hay un peronista para trabajar para solucionarla. Y en Maquena, yo no quiero criticar, yo no quiero criticar, porque no es hora de las críticas, es la hora de las propuestas, es la hora de hacer. Vamos a transformar la salud en Vicuña Maquena, la salud pública y la salud privada. Más allá de lo que podamos gestionar, más allá de lo que nos pueda dar o no un gobierno provincial o un gobierno nacional. ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Con un programa que tenemos. Es el programa que dice, en la municipalidad hay ocho funcionarios políticos visibles que le cuestan, ¿saben cuánto, compañeros? Cuatro millones de pesos por año. Nosotros vamos a tener un solo secretario y esos cuatro millones de pesos van a ir al hospital para atender a la gente. Vamos a restablecer la tasa que graba al comercio de granos, al comercio de vicidas, al comercio de planicidas. Porque mientras a ustedes, a ustedes, a cada uno de nosotros, a mi mamá, que es una jubilada como tanto, como a Tío, como Ramona, le subieron los impuestos del inmueble, la tasa de servicio de propiedad del 1.600% en ocho años. Y parece que tener un familiar muerto en el cementerio es una condena, porque el impuesto del cementerio creció en 1.300%. ¿Pero saben qué pasó con esta tasa de la actividad que más plata da? Bajó el 500%. Nosotros lo vamos a restituir a los valores normales. Vamos a agarrar esa plata y la vamos a poner en el hospital para la salud de la gente. Y esto, compañeros, no es una promesa. No nos confundamos. Las promesas por ahí vienen de la ayuda de otros que no. Esto es una decisión, es un compromiso. Ponemos nuestra gana, nuestro corazón y nuestra fe en que así va a ser. Es el que no vienen médicos a difumir en aquel. Eso es mentira. Nosotros tenemos armado un equipo de médicos especialistas que van a venir a prestar salud de primera calidad de salud pública para que todos los maquenenses gozemos de la igualdad del tratamiento de la salud pública. Les quiero contar algo que me enorgullece. Mi hermano, que es un reconocido médico, un especialista de renombre en el país, no se lo olvida nunca que es maquenense. No se lo olvida jamás. Porque nuestros padres, mi padre, está enterrado en este pueblo. Y mi mamá vive acá. Y sus sobrinos, y sus familias, sus primos, sus afectos. Me ha dicho Daniel, cuando vos seas intendente, que seguramente lo vas a hacer porque compartís el sentimiento del pueblo, yo voy a llevar un equipo de médicos para que atiendan las necesidades básicas y las necesidades complejas de la salud en Vicuña Matena. Van a venir médicos especialistas que van a tratar la resucitación de paros cardíacos en los domicilios en forma urgente, con un servicio de emergencia, como nos merecemos los maquenenses y no de traslado para que nos mueramos en el camino. ¡Gracias!